Manteles disponibles Son los colores con los que cuento ahorita Y bueno, igual preparándonos para otra decoración que tendremos en verano Recuerden que pues hagan sus contratos con tiempo para que puedan apartar sus fechas Y bueno, seguimos promoviendo la mercancía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video